hoy nos hemos venido al más del labrador en el término val junquera y muy próximo a val del tormo que tal como están como ven bueno pues nos hemos trasladado una vez más a uno de nuestros campos campos que como ven pues siguen muy secos todavía no somos capaces de pisar hierba fresca porque se mantiene la sequía la noticia este fin de semana como durante toda esta semana va a seguir siendo el viento viento que en estos momentos sigue soplando de componente cierzo ya saben ustedes que en el cantábrico y en los pirineos pues continúan esas lluvias y nevadas tampoco muy extensas ni muy importantes pero continúan allí y una vez esos vientos han pasado las cordilleras llegan hasta el resto de la península ibérica bastante resecos es el caso de aquí también del bajo aragón con estos vientos como decimos racheados secos y fríos o frescos de componente noroeste la tónica este fin de semana va a seguir siendo la misma mañana sí que podemos vivir un aumento de la nubosidad porque pasa otro frente pero descargará toda su humedad como decimos en las cordilleras al norte de nuestro país aquí volverá a llegar reseco y como mucho provocará un aumento de la nubosidad y dos gotas mal contadas el domingo más de lo mismo sigue el viento siguen esas temperaturas bajas por otro lado propias para la época del año y ese panorama desagradable seco ventoso y que bueno pues condiciona un poco las labores y las salidas al campo y al aire libre por lo demás nada más que comentar no se ven lluvias en el horizonte tampoco la semana que viene así que bueno esperaremos nos resguardaremos del frío de este viento y esperaremos a ver si por fin cerramos el mes con algún temporal de lluvia y nos despedimos con un refrán que hace referencia a la festividad que tendrá lugar mañana que dice por san martín el viento no cesa hasta el fin ya saben también que a todo cerdo le llega su san martín que pasen un feliz fin de semana